A nuestras redes sociales llegó un mensaje de auxilio y es que varios árboles cayeron sobre las casas en un cantón de Santa Tecla. La periodista Fiorentina Campos corrió dirigiéndose al lugar para constatar la situación. Vamos a ver. Destrucción. Es la palabra que define el despertar de las familias del cantón El Progreso ubicado en la calle El Boquerón, jurisdicción de Santa Tecla. Pues la madrugada de este miércoles, árboles y tendido eléctrico cayeron sobre varios hogares de la zona, dejándolos incomunicados. Hemos pasado una noche bastante, bastante difícil, ya que debido a los vientos se nos han levantado los techos, la casita que está allí, que ya está al borde del precipicio, los árboles que han caído aquí también, que han dañado las líneas primarias. Estos árboles agarraron fuego a las 3 de la mañana. Prácticamente nosotros no hemos dormido toda la noche. Sin dormir, con la preocupación que las cosas se empeoren, nos comentaron que han pasado frentes fríos y diferentes tormentas, pero nunca tanta destrucción como ahora. Fíjese que nunca había pasado una situación como esta, como les estaba contando. Sí, habían pasado norte, pero nunca así. Las 12 arreciaron los nortes. Entonces, a eso fue que pasó esto, que el viento no levantó las láminas. Mientras realizábamos nuestro trabajo, miembros de Protección Civil de la Municipalidad se acercaron a limpiar la zona y evaluar si es necesario una evacuación para las familias afectadas. Este árbol que ha quedado encima de la casa, había personas, gracias a Dios, no hubieron lesionado. En la casa de abajo hay otro que le cayó a un vehículo y a la casa también. ¿Van a ser evacuados? Ajá, ellos, ya queda opción de ellos, que si de seguir así se van a evacuar. Hay albergue, hay aquí disponible. El llamado es para toda la población, tomar las medidas de precaución necesarias y evitar tragedias o incluso pérdidas humanas. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.